¿Tiene aparecido el artículo aún? No. Chicos, esto va de mal en peor, por favor. No lo sabes tú bien. Una cosa está clara. Nos hace falta, gente. Hombre, una secretaría. Que me ayude con las citas, que me recuerde las cosas que tengo que hacer, que coja el teléfono, que ordene los papeles... Vamos, que nos ponga firmes, chicos. Es que así no se puede. Os voy a hacer una pregunta. Escuchadme. ¿Os importaría si en vez de secretaria fueras secretario? Hombre, yo con esta situación no le hago asco ni a una vaca, vamos. Con tal de que coja el teléfono, bueno, pues tengo una persona inteligente, metódica, organizada, bueno, tiene una memoria de elefante también. De hecho, le llaman Dumbo y no es por las orejas, ¿eh? Bueno, muy bien, pero ¿tiene referencias? Claro que sí. ¿Y quién es esta joya? ¿Es alguien de la facultad? Mira, o sea, me da igual quién sea. Está contratado ya. ¿En serio? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues bajo por él ahora mismo. ¿Pero quién es? Johnny Yarra Mendy. ¿Tu hermano? Sí. Sí. Ahora, os digo una cosa. Es un fichaje que no os vais a arrepentir. Es muy guay. Y además es un manitas. O sea, nos puede arreglar lo que sea, lo que sea. Con que arregle máquinas de escribir y lámparas a mí me basta. Eso para él es una tontería, de verdad. Ah, y conduce también. Así que nos puede hacer de chofer. O puede aparcar el coche de los anunciantes que venga con su coche. Se lo lleva por ahí. No sigas. Por mí está contratado. Y por mí también. ¿Cómo no voy a ayudar al tío de mi hijo? ¿En serio? Claro. Estáis de broma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ponemos en peligro todos si contratamos a tu hermano. A ver, Carolina. Quintero me ha dicho que no hay sospechas contra él. Que todo el mundo, todo el mundo se ha creído que fueron los vecinos los que llamaron a la policía. Bueno, muy bien. Me parece muy bien, pero es que no es el momento. Quizás más adelante. Pero es que si ahora mismo los anunciantes se enteran de que hemos contratado a un ex-etarra, imaginaos lo que va a decir Carvajal. Podríamos seguir discutiendo si estuviéramos en otra situación, pero estamos desesperados. Así que votamos. Yo voto a favor. Bueno, pues se ve que tenemos chico nuevo en la oficina. No, no. No, no, no. No, tranquila.